En una furgoneta o camión, al tener mayor altura, el centro de gravedad es más alto, lo que la hace más inestable y sensible a vientos o movimientos laterales. Por eso una velocidad inadecuada puede provocar fácilmente un accidente por salida de vía o vuelco, especialmente al tomar una curva, ya que la fuerza centrífuga tiene tendencia a desplazar la carga hacia el exterior. Esta tendencia aumenta cuanto más cerrada es la curva, mayor la masa de la carga y superior la velocidad.